¡Casa el sol! 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 Otra vez el higiene no ha llegado, otra vez el fuego hay que encender Su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que temer Su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que temer Petrushka toca la bala laica, como tú lo aprendiste a tocar Y a cantar los géneros del volga, para sin poder todos juntos bailar ¡Casa el sol! 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 Cuando sientes frío el corazón, es cantar con un bota en la mano Olvidar la pena y la aflicción Es cantar con un bota en la mano, olvidar la pena y la aflicción Petrushka toca la bala laica, como tú lo aprendiste a tocar Y a cantar los géneros del volga, para sin poder todos juntos bailar La, 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 la